Estoy cansado ya de ser mi peor enemigo El que vive en peligro de volver a caer En esas trampas del amor que me he puesto yo mismo Se volvieron un vicio que por ti quiero romper Sé que nadie te aconseja estar conmigo Si fuera tu mejor amigo diría lo mismo Dicen que soy un desastre y tienen la razón Pero me olvido de mí si en tus labios respiro Pronuncias mi nombre y me siento tan vivo Ocurre el milagro y me vuelvo en tus manos un hombre distinto Es que me olvido de mí, me desnudas el alma Me has hecho sentir lo que nunca esperaba Hasta la locura de hacerme cambiar y reinventar mi destino Quédate Que estoy cansado ya de ser mi peor enemigo Te admiro por saber hacer posible lo imposible Por hacerme tan libre y tan tuyo a la vez Sé que nadie te aconseja estar conmigo Si fuera tu mejor amigo diría lo mismo Dicen que soy un desastre y tienen la razón Pero me olvido de mí si en tus labios respiro Pronuncias mi nombre y me siento tan vivo Ocurre el milagro y me vuelvo en tus manos un hombre distinto Es que me olvido de mí, me desnudas el alma Me has hecho sentir lo que nunca esperaba Hasta la locura de hacerme cambiar y reinventar mi destino Quédate Que estoy cansado ya de ser mi peor enemigo No, no, no No, no, no No, no, no Pero me olvido de mí si en tus labios respiro Pronuncias mi nombre y me siento tan vivo Ocurre el milagro y me vuelvo en tus manos un hombre distinto Es que me olvido de mí, me desnudas el alma Me has hecho sentir lo que nunca esperaba Hasta la locura de hacerme cambiar y reinventar mi destino Quédate Que estoy cansado ya de ser mi peor enemigo Hasta la locura de hacerme Gracias por ver el video.